Claro que no puede sustituir a esta ministra, no la ha nombrado él. Es decir, a ver, este es un hombre que firma un papel, que es su sentencia de muerte cuando firma un papel con el abrazo del Coletas y que le dice a partir de aquí vas a ir por este camino. Y ha ido por este camino y no puede cambiar a nadie, porque ni a Irene Montero ni a nadie que haya puesto el otro. Con lo cual, pues bueno, es un hombre que entra con las esposas puestas y tiene que aguantar carros y carretas y todo lo que le tiren encima para poder mantenerse en la Moncloa. Es decir, es que eso es obvio. Y claro, entre medio, resulta que firma un acuerdo y se le mete la cuchipandi en el gobierno y claro, cuando metes a una gentuza, porque hay que decirlo así, que no han hecho la O con un canuto nunca, que no saben absolutamente nada de nada y las forran a millones para que hagan tonterías, pues ¿qué es lo que hacen? Pues los tontos hacen tonterías. Eso decía Forrest Gump, tonto es el que hace tonterías. Forrest Gump, claro, entonces esto es lo que le pasa a este hombre y este hombre es una... A mí, aparte de... A ver, la cuchipandi no pueden hacer otra cosa, porque no saben hacer otra cosa, porque son... Los idiotas hacen idiotas. Cocinan tartas, Mariano. Por eso, ¿no? Y compran áticos de un millón de euros. Estas cosas también las hacen. Pero de la cuchipandi no podemos esperar nada. Pero el problema es la indignidad de un presidente del gobierno que está presidiendo una mesa del Consejo de Ministros en donde resulta que está toda esta cuchipandi allí. Es decir, es que eso es un problema de dignidad. Pero es que lo que está demostrando Pedro Sánchez es que es un indigno. O sea, ni el país... Es un indigno de ser presidente del gobierno, pero es un indigno como persona. Porque es que yo creo que cualquier persona, la más mínima dignidad, le haría que no permitiera que todas estas cosas pasaran. Y si no lo pudiera permitir a base de convocar elecciones, convoca, pero sé digno. Y luego encima, luego supongo que hablaremos también de las mujeres de las comidas que no sean las que te invitan a ti, supongo. Sí. No, no, no. No, no. Estas se pagan del bolsillo. Vale, exacto. Luego te digo que quieres tratar. Del bolsillo. Yo cuando invito a un político a comer, lo pago de mi bolsillo. No soy tan cutre que le pido al medio, oye, que tengo tal... Y conozco a políticos y vienen por esta mesa y otros no, pero son amigos que cuando te invitan, te invitan de su bolsillo. No, no, no. No tiran de la tarjeta ni del presupuesto público. Faltaría más. Bueno, eso de nosotros, el pueblo llano, ¿eh? Porque allí no... ¿Sabes además por qué? Aunque solo fuera primero porque somos gente cabal y porque nos han educado así. Y segundo, porque es que estas cosas son peligrosas. Porque si luego yo me desamigo por utilizar un palabra que me acabo de inventar con ese político, pues yo qué sé. Esto siempre es... Mezclar lo público con lo privado siempre es un lío, Mariano. No, pero es que ya... Aparte de poco ético, y de dudosa legalidad y tal. Pero es lo público y lo privado y otra cosa es lo público y lo marrano. Sí. Es decir... Lo marrano nunca mejor dicho. Con fotos y cosas. Que eso es otra historia. Eso es otra historia. Y estos 15 indocumentados o no, por lo menos no tienen nombre, ¿no? Son personas que no tienen nombre. Está publicado, pero ya ha dicho Pachi, ya no se ha amenazado Pachi, pero es que da igual Pachi. Si es que da lo mismo. Si está publicado. Es que es igual. Es que, a ver, la destrucción es tan absoluta y tan completa en estos momentos. La destrucción anímica de este gobierno que lo mejor que podían hacer es convocaría de una vez olvidarnos de todo esto y vamos a entrar en otra cosa. Les debo un...